Y sigue la cumbia, desde Buenos Aires, Argentina, DJ Doty Ven, lluvia regresa mi alma, lluvia mi alma te quiere Mi corazón te llama, se siente muy alegre, alegre porque lo amas Lluvia Ven, que ya perdí la calma, esperando a que lleguen Y bañe en toda mi alma, los mágicos quereres que tienes cuando llueve Lluvia Desde Buenos Aires, Argentina, DJ Doty ¡Volgo! ¡Volgo! ¿Y cómo canta ese bajo? Sonido ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Volgo! 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 Ven, que ya perdí la calma, esperando a que lleguen Y bañen en toda mi alma, los mágicos quereres que tienes cuando llueve Lluvia Desde Buenos Aires, Argentina, DJ Doty ¡Volgo! 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 Gracias por ver el video.